¡Suscríbete! ¡¿A que me están violando? ¡Viene el señor! ¡El señor! ¡Qué, qué, qué! ¡Onde a ver si alcanzo! En los brazos no queremos que la gente aplaude, le eche ganas. No queremos caras alargadas, caras amargadas. Porque a nosotros nos saca de onda cuando llegamos a un evento, llega la gente, se para y nada más está así, está así. No decimos como quién. Lo vamos a ver disimuladamente. Don Mario Bros, usted también aplaura. Entonces todos los vamos a echar cotorreos, señores y señores. En la tercera llamada, en la tercera llamada, comenzamos. Y que se escuche el aplauso de todo el público. Conos, el aplauso. El que aplaude le toca regalos. Ya le ponen aplausos. Ya, vale, le vamos a regalar al niño. Por ser el día del niño y porque se queda con una sonrisa así de... Algo así. Sale igualmente. Vamos a dar más regalos, pero queremos que todos se emocionen. Porque mira, hoy estamos festejando este bonito día. Cada tarde soleada. Contrataron toda la sierra para toda la gente bonita. Tenemos, mira, ahí tenemos a Barrabás. Tenemos al abuelito. Aquí tenemos al Woody, mira. Palmas, dos, tres, palmas, palmas, arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Eso. Mira la señora, ya están las clases de Zumba. Bienvenida amiga, vamos a regalar pantalones completos. Bienvenida, bienvenida. Es mi hermana, es alcohólica, está en recuperación. Disculpa. Venga, entonces, ya saben de qué se trata. Todos nos divertimos, no queremos caras largas, caras amargadas. Señoras y señores, ponte una música chida, Miguelito, algo prendido. Es más, ponte la base, vamos a ver cómo está la gente aquí. Pero primero, para saber cómo está la gente aquí, hay que saber cómo se llama el municipio. ¿Cómo se llama el municipio, jovenazo? Naucalpan. 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 ¿Sabes cómo se llama? ¿Dónde estamos? Naucalpan. Naucalpan. Así, así, con más actitud, barrabasca y gordo, señores. Bueno, mira, pregúntame dónde estamos. ¿Dónde estamos, joven? Naucalpan. Todos con actitud, te vamos a echarle las palmas para que la gente se divieta. Ponle, Miguelito. De Naucalpan, siempre presente, que se escuche bien duro el grito de la gente. Más o menos, más o menos, mira, vamos a hacerlo centrar en razón. El que no grite, con este dedito, nos vamos a parar atrás de tu lugar. Vamos a hacer que grites. A ver, a ver, ponle, ponle, dice, 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 todos con las palmas. Naucalpan, siempre presente, que se escuche bien duro el grito de la gente. Ya ven, ya ven que rápido nos entendemos. Ya me daño. Chicas del coro. ¿Dónde están las chicas guapas? No, en serio, ¿dónde están? No digas, ¿dónde están chicas guapas? El grito de las chicas guapas. Chicas del coro. Chicas con chorro. ¡Ay! Si hay una cuatra, hay una cuatra. ¡Ah, está bonito! Vamos a darle cotorreo para toda la gente bonita. Levante la mano a quien ya nos conoce. Los que ya nos conocen, ya se pueden ir, por favor. Levante la mano a la persona que no nos conoce. Levanta su mano con viento desodorante. Si no te bañaste, nomás haría así. ¡Ay, son muchos! Bueno, para toda. A ver, vamos a contarlos en inglés. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete. Sí, son muchos, son muchos. Bueno, para todos aquellos que no nos conocen, vamos a presentarnos, vamos a presentar. Señores y señores, voy a presentar al malabarista del circo. Directamente traído de aquí para allá y de allá para acá. Pura calidad de persona. Chécalo. Brazote. Pechote. Abdomen marcado. Pierna. Muslo. Nalga. Pantorrilla. Todo eso le hace falta. Pero él se presenta y lo hace. Él menea el yo-yo y lo hace así. Música DJ. Y todos nos ayudan con las palmas. ¡Venga! Vamos, pero, pero es con la cuerda. Con la cuerda. Va. El yo-yo chino, no el cochino. Ay, de verdad. Cuenta que lo avientes para arriba porque la gente nomás se queda así de... No me crees. No, no veas así. Ve la gente como se queda así de... Venlo, venlo, venlo. Fíjate, ve. Avientalo. Espera, espera. Espera, espera, espera. No manches, güey. La niña. La niña, güey. Yo no es mi culpa porque lo estoy aventando en vez de que se quite... ¡Ay, güey! No, pero... ¿Sabes por qué no lo vio la niña? Porque la niña no cayó en tu juego. La niña estaba bien tiesa. Así de... No volteo, no volteo, no volteo. Yo la vi, güey. Espérate. Aguuanta. Le vamos a darnos un premio para que... Para que no se vaya triste Toma Shakira Guadalupe Perdona mi hermano Es que está tonto Disculpa Es que hoy no se tomó su pastilla De esa pendeja la mitrozón Discúlpalo Discúlpalo Ahora sí Ahora sí Si estás viendo que el aire Se la llevó para allá Mira, mira Truco pegriloso ¿Dónde eso? Mira, mira Mira, mira No, este me lo enseñó No, mira Este me lo enseñó mi abuela Este me lo enseñó mi abuela, carnal No, yo le decía a mi abuela ¿Cómo se hace abuela? Mi abuela decía No, hijo, decía Decía Hijo, no, decía Decía No, hijo, decía ¿Qué te decía? No, no me decía nada Era tartapuda Así es el que le va a hacer Bueno Mira, mira, mira Nudo, nudo Vuelta, vuelta Jo, jo Jo Ah, no más Ja, ja, ja Ah, ya ves También no se tomó la pastilla De esa pendeja la mitrozón Hijo, tú no tengas miedo Tú no te vas a caer A menos que yo le haga así Ajá Ah, entonces Le pedo Mira nomás No te preocupes Tú tranquilo Ya te voy a bajar Porque ya me dio cáncer en el cuello No digas Claramente Ciento dos bolitas Que se me mueven Ya te va Ahí vas Ahora sí Vamos a entrevistar a estos chamacos Porque este número es peligroso ¿Cómo te llamas, amigo? Este, Eduardo 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 Ahorita tú ya no vas a ser Eduardo Vas a ser Medio metro Mejor, Eva Y tú como estás grande Vas a ser Metro y medio Eva Ahora, Eva ¿Cómo te llamas tú? Mateo 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 Yendo para acá Eduardo Tú también Déjate acomodo Ahora sí ¿Te has muerto alguna vez, Eduardo? ¿Tú te has muerto alguna vez? No Los dos mirando pa'l cielo Porque pa' allá van ahorita ¿Eh, güey? Las mamás de estos niños ¿Quiénes son? ¿Usted es la mamá del niño? De él No se preocupe Si lo mato al rato Yo le hago otro ¿Eh? No se preocupe ¿Eh? Y la mamá de Eduardo Ah, no se preocupe El Steve se encarga, señora ¿Eh? Yo me rifo Yo me rifo Ahora sí Entonces Para hacerle el número pegriloso con ellos Los vamos a presentar Como nadie los conoce Tienen que ganarse el público El que se gane el público No se va a llevar uno Ni dos Se va a llevar ¿Cuántos hermanos vienen contigo? Cuatro Cuatro Te vamos a dar cuatro Uno pa' ti Uno pa' tu hermano Y pa' todos tus hermanos Pero te tienes que rifar En nombre de tus hermanos Eduardo ¿Cuántos hermanos tienes, Eduardo? Cinco A ti te vamos a regalar Una televisión Eduardo Bueno También te vamos a dar Cinco regalos Pero le tienes que echar ganas Eduardo El que le eche más ganas A este cotorreo Gana El que no No se lleva Más que nada Un papá camionero Se lleva Eva Ahora Ahora sí Entonces Ponle Este Te voy a presentar a ti primero Primero a ti Voy a decir damas y caballeros Para todos ustedes Él es La Riatita Jackson Y entras Entras y un paso Pa' Les bailas Tra, 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 tra Te avientas el mejor Tiktok Que te sepas Damas y caballeros Señoras y señores Para todos ustedes Él es La Riatita Jackson Y él entra Y lo hace Así Mucha DJ El grito De las chicas Guapas Ay Ay Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Hasta el momento Vas ganando Eh Va, va, va Eduardo Te toca Voy a decir Damas y caballeros Para todos ustedes Llega Eduardo El jefe De la banda De los Clean Bebes Sobre Elastic Max Él es La cuarta etapa Y se rifa Así Y le saltas Pa' Atale Bailas ¿Eh? ¿Qué música quieres? La que sea Tú bailas Lo que sea Va, Eduardo Te toca Damas y caballeros Señoras y señores Él es Eduardo El jefe De la banda De los Clean Bebes Suave Elastic Max El que reparte La leche En polvo Él entra Y lo hace Así Música DJ Ya sabemos en qué Trabaja tu mamá La clase de Zumba Saber quién se lleva Quien se lleva Los cinco regalos Los cuatro ¿Ok? Ahora sí Que veas que Eduardo No nomás baila Taca, 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 taca No El Eduardo le baila de todo Te voy a presentar Voy a decir Damas y caballeros Para todos ustedes Él es El peso pluma Tú entras y le bailas Ahora sí Damas y caballeros Para todos ustedes Él es El peso pluma Baila y lo hace Así Música DJ Ya 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 con eso Porque Ya con eso Ya con eso Porque vamos a hacer Un hoyo aquí Ya con eso Ya con eso Cállate Roberto Bien me decía Mi mamá Estudia Si no vas a acabar Manejando un camión Cállese Va, va, va Una porra Para el payaso Una, dos, tres Gracias Y se coordinen Y se coordinen Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Una, dos, tres Gracias Hola, chinga Su madre Que me lamentó Gracias Va, va Va, va Va, medio metro Te toca, carnal Te toca Échale ganas, eh Ay, ahora sí Damas y caballeros Señoras y señores Él es Medio metro Medio metro Baila Entra Y lo hace Así Ya vimos No, espérate Ya vimos por qué Ya vimos por qué El medio metro Baila chido Es de cuerda Aira Ahora sí Como diría Tlaloc Te mamás Leío Como que Como que Sí le están echando Pero como que Como que Solos no bailan Chido, carnal Les falta algo Hay que ocupar Hay que ocupar Ocupamos una niña Como de este tamaño Pero que quiera pasar Ay, ya pasó Eso, Shakira Estamos otra chiquitilla Ya tenemos Otra chiquitilla No, no, pero No la avientes, señora Ahí casi llora Y usted de Ura, pa, pa, pa Cae gorda, señora Tranquila Eh, no quieres pasar Tú tranquilamente, mi amor Dale, dale un regalo Porque un chiseñora Cae gorda Hasta la aventó Sí, toma, mi amor Toma, mira Mira, mira Hasta como la agarró Así de Órale Ahí vas a tu lugar Mira Aquí está, aquí está Mira, eh Contigo Te vamos a regalar Te vamos a regalar Un pantalón completo Eh, baba Esta cuando la bañan No la secan Nada más la atienden Del tendedero Mira, mira ¿Cómo te llamas tú, Shakira Guadalupe? Jimena Jimena ¿Y tú? Maril Maril Va Ustedes van a ser La pareja número uno Ustedes la pareja número dos Les pones ese mismo ritmo A Miguelito El de Tará, tará, tará Es ese, eh Van a bailar En pareja ahora, eh Shakira Guadalupe Le tienes que echar ganas, eh Mediometro Tú también, eh Ustedes también ¿Son hermanos? Sí, sí Ah, nosotros somos católicos ¿Qué hacemos, eh? Bueno, bueno, bueno Ahora sí Entonces Agárrense Agárrense a Mediometro Aquí viéndose al frente, así Aquí, de acá Aquí Aquí Mano para arriba Así, eh Ustedes agárrense Igual, igual Lo mismo Cuando nosotros Suena la música Le empiezas a bailar Mediometro Tará, tará Tará ¿Eh? Cuando nosotros les digamos Vuelta Le das vuelta Mediometro Si yo te digo Québrala La quiebras así ¿Eh? La quiebras No le hagas La quiebras No le hagas la quebradura ¿Eh? Va Ahora sí Damas, caballeros Ellos son la pareja del año Bailando por un taco de sal Ellos Entran Bailan Y lo hacen ¡Así! No me voy a mostrar Agárrenla, agárrenla Dale Esto parece Pelea con yugas No, tranquila Aquí bien, bien, bien Se rifaron Se rifaron Son bien abusados Los dos Se les cayó la cabeza El álcelo ¿Cómo vamos? A mí se más De que ganaron Los de allá Porque ellos Sí hicieron la quebradura Y eh ¡Cáise señora! ¡Cáise señora! Usted le dice En la Frijol Valle es buena Palpedo señora Sí señora Sí señora Cae gorda A mí se más De que ganaron Los de allá No, no Maxes A mí se más De que ganaron Los de acá A ver Aplausos Los de este lado Ahí está Aplausos Para los de este lado Legal, legal ¿Cómo el café? Empate 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 Va Desempate Desempate Va Desempate Pónganse aquí Empate Empate Ah Vamos a Agárrenla Va Agárrenla Para acá Ahora sí A ver Desempate Vas medio Meto Ya te conseguimos Una más grandota Te rifas ¿Eh? ¿A quién le vas A los niños O a las niñas? ¿Tú quién crees Que va a ganar Los niños O las niñas? ¿No sabes? Bueno Échale ganas Quítate la mano De ahí Diosito Lo mando pegado Eso mero Ellos bailan Lengua Con lengua 8 Vá Usted decide quién gana Cuéntenos Aplausos Aplausos Para la pareja Número uno Cuántos aplausos Más o menos, mana 500 ¿Señora, viene marihuana o qué, señora? Aplausos para la pareja número 2 ¿Cuántos aplausos, señora? 5.000 Sí está marihuana Sí viene marihuana Claramente se escucharon 4.992 Bueno, entonces ¿A quién le damos premio a la pareja número 1? ¿A la pareja número 2? ¿O le damos premio a los 2? A los 4 Premio para los 4 Pasen con la señora a ver qué chingada le regala Ah, perdóname, perdóname Sí, sí, sí Él traía dos hermanos Pero pues ya viene ella Entonces dale dos a él ¿Tú con quién vienes? Otra, dale dos también a dos colitas ¿Cuántos hermanos tienes? Dos ¿Cómo te llamas? Jimena Di fuerte Jimena Di fuerte Jimena Jimena, ya sé que te llamas Jimena Di fuerte Jimena Mira, a escuchar al público Ayúdenle a Jimena ¿Cómo tiene que decir Jimena? ¡Jimena! ¡Jimena! Ah, no, no Mira, ¿quién es la mamá de mi amiga Jimena? ¿Quién es la mamá? Señora, por favor, ayúdenle a Jimena Dígale a Jimena ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! Diga otra vez ¡Fuerte! Que diga otra vez No te preocupes Jimena Todo viene de nacimiento Toma Jimena Te llevas dos pelotas Y también el aplauso de todo el público El aplauso para Jimena Pasa tu lugar Jimena Pasa tu lugar Y, este, tú también te llevas dos Eh, mete con cuidado Eh, medio meto No, toda la gente que vino a divertir Levante la mano La gente que hoy se vino a divertir Confíe en su sudorante Señoras Señoras, también emocionense Señoras Así, señora, como usted El único día que la sacan Oriani ¿Cómo viene, señora? Miren ¡Uh! Así Se ve la emoción, ¿ok? Así Queremos escuchar Cómo está el aplauso De todo el público Aquí en Naucalpan Cómo se escucha el aplauso Ponle la música, mi yolito Venga Todos nos ayudan Con las palmas Venga A un lado Al otro Al centro Al centro Ay, como para adentro Como para adentro Mira la señora Para adentro Dice Ay, 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 ay No es para adentro Es para atrás Al centro, atrás, señora Al centro, atrás Venga, venga Blanco Café Yo con leche No con leche No, maja Yo Café Café Y dice Todos con las palmas Y dice Perro Perra Como gato Como gato Lo contrario del perro Es perra De veras A ver, venga Acuérdense Perro Perra Dice 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 Perro Perra Lato Gata Toro Como tora Como tora Como tora Adocente Criatura Bajada del cielo Celestial Que no hace más Que dar una lata Infernal Pero mire Esas cositas Que no sabe Los golpes De la vida Pero que tal De los chingadasos De su jefa ¿Verdad? Yo veo Que la gente De este lado Está más prendida Que los de este lado O sea ¿Qué te pasa No quitan Para leer Agropecuario Y otra Grafijoles Si los de este lado Traen el ritmo El flow Y el escándalo Mira, mira, mira Los de este lado Estamos más prendidos Que se escuche El escándalo Pues allá Allá tienes puro Mira Aquí puro seleccionado Alemán Francés Portugués Italiano Allá Chichimeta Totonaca Yucateco Mira Ese está cabezón Y que güey Y que como quiera Pero somos Chichimeta Pero somos los del varo Papá Allá va ¿Cómo no vamos a ser Los del varo Ir a ver Cuántos camiones Tenemos allá Atrás de nosotros Mira Allá tenemos Chelas Tenemos para tomar Mira Los de este lado Pura grava Piedra No, no, no Tres camiones Mira No, acá Regálales un camión Chavo Pásale Pásale Somos los del varo Y no me crees Que somos los del varo Desde la señora esta La que tiene la nariz En medio De esta señora La que la prima De Peppa Pig De ahí Ah bueno Entonces va a ser Doña Pepona Desde Doña Pepona Desde Doña Pepona Hasta acá Va a ser mi público Bien Para allá Va a ser tu público Doña Pepona Usted hágase para acá O hágase para allá Porque usted está en medio Quiere decir Que usted tiene Una nacha rica Y otra pobre ¿No? Mira ve Como los de mi equipo Están bien prendidos Y mira como los de mi equipo ¡Aplauden y gritan! Somos la banda choncha Papi chulón Ya sé por qué te dicen El comal ¿Por qué? Calientas gordita No importa Esa gordita Y un refresco Eso más merezco Mira los de este lado El grito Y el público Y el escándalo Porque son pobres Con actitud Por eso Mira acá Somos millonarios Con más actitud Papi chula Mira los de este lado No, no, no Cantamos canciones No sabemos puras canciones Chidas papi chulón Puro corrido maricón Digo belicón Mira ve Ve, ve, ve Todos nos la sabemos Mira ve Y cantamos bien fuerte Todos le cantan bien fuerte Ponle DJ Mira, mira Me parece esa morra La que está bailando sola Que está bailando sola Pura morrita bien buena Mándala en mi camioneta ¿Qué quiere la chica fresa? A ver la licencia También me sé La que canta calamardo ¿Cuál es? La que canta calamardo ¿A poco no lo has escuchado? Si calamardo no canta ¿Cómo no? Toca el clarinete Si el calamardo también canta Corridos bélicos ¿Cuál? ¿Cómo dices? Dice Me levanto un baño Me pongo a forjar Ancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancan mira te está como dice pero si le ponen la canción le da una depresión el puro no papi mira, 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 mira fíjate wey eh, amigo, si vas a estar bailando pásate para allá, córrele no es cierto, tú también te haces caso, que es gordo vamos a hacer y fíjate como vamos a sacarle el pinche pedo todos a completar la frase bien rápido el canal de las... el canal de las... la mami de por... la cerveza, eh la cerveza es un vicio, señor no digas Mary way mira, los de acá estamos más coordinados, papi chulo mira, yo sin decirles nada nosotros, mira, mi público y yo estamos conectados con la mente ah, wey, wey, wey nos pasamos irá, a la mente yo no, señora ¿verdad que sí? mira, mira, la señora y yo no estamos hablando ¿ya viste? ¿qué me dijo la señora? ¿qué te dijo? yo le dije sí y la señora no mira, mira, ve como mi público mira, wey, así ronca tu mamá no te pases de lanza, eh con mi mamá no te metas, eh no, y ronca por abajo, tú eh, cállese señora porque su mamá también está ronca y está cochicuerca es más, su mamá cuando se duerme se cae de la cama todas se caen pero para los dos lados no manches tu mamá cuando caminas le dicen el himno nacional ¿por qué? retiembla su centro, la tierra ya cállese señora, eh mira, mira, mira mi público mi público sí está bien emocionado no te mates, Juan Diego no, Juan Diego no te mates, Juan Diego mira, eh por eso los corren del sonido pirata, eh mira, mira, mira como mi equipo está más prendido a ver yo voy a dar un paso y mi equipo me va a regalar un aplauso a ver un solo aplauso equipo, eh el que se equivoque entre todos lo violamos, eh va, ahora, eh un paso, un aplauso siente, mira mira, dígate un paso, un aplauso una, dos, tres ahí está ahí aplaudieron muchos ah, cuál, cuál si fue uno irá más coordinado a ver una, dos, tres ah un, dos, tres dos pasos dos aplausos irá una, dos, tres tres pasos tres aplausos irá un, dos, tres ah hazlo acá no se equivocan a ver un paso un aplauso una, dos, tres ahí está fácil un, dos, tres fácil dos pasos dos aplausos una, dos, tres tonta no ajá nada, nada fuera 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 o sea señora viene marihuana o qué señora si no se ha dado cuenta iré estamos afuera cae gorda ajá ajá perdón es que la señora se mete algo grueso y no es droga perdón vale va ay qué oso peluchón ahora sí vamos a dar un último regalo ¿quién lo quiere? sí el niño que esté sentadito el que no se mueva si se mueve pierde a la una si se mueve pierde a las dos y a las tres si se mueve pierde vamos a ver quién no se mueve no manches nunca nos habían ganado tan... el aplauso para el niño dogs ya se en un요 el niño se queda con su sonrisa así de... сохран ahí máj чуть hay que dar otro premio se lo vamos a dar ahora ahora que participen los papás para que se ganen un premio ¿no? para sus hijos vamos a ver vamos a dar un premio al papá que traiga a sus esposa cargando en brazos a una a sus esposa cargando a sus esposa cargando a sus esposa cargando No, mejor ir de este lado, pa' acá No, creo que cierro Pero ese señor se le cayó un huevo Sí, señor, no mames Tome, dice el señor, no manches Por una bichipelota, una hernia, no mames Las demás sigan tragando quesadillas No mames Es bonito que la gente se divierta Levátenlo a mano, ¿quién se vino a divertir el día de hoy? Confía en su desodorante Si no se bañaron, nomás háganle así Todos levanten la mano, izquierda, derecha Ahí todos juntos a la bellita A la vare, a la vare Ahí está, es bonito, eh Que ven con la actitud Mira como los novios de ahí Qué bonito Mira el chavo cómo le está pasando Energía vía bluetooth Y la chava, ¿cómo está? Y esa posición no la queremos en el show Porque aprovechan La chava está enfrente, el chavo atrás Nosotros estamos con el chiste y la chava Qué gracioso Nos callamos y el chavo, síguele payaso, síguele payaso Y además, eso se ve mal Eso se ve mal, chavo No nos crees que se ve mal, chavo Tú, amigotas No, tú solo, tú solo No, sin tu novia Déjala ahí, tú no te preocupes Nomás tú ven, mira, ven Ven, ven, no te va a pasar mal, mira Ven cómo te ves mal, mira Tú párate aquí en medio Habla como güey Y dígate cómo te ves, mira Dígate El vato en vez de que haga algo Y nomás se queda Ah, yo me la chingo No, no, no ¡Gracias!